España podría adoptar acciones legales contra Alemania. Mientras, las pruebas de laboratorio continúan para identificar el agente causante de 16 muertes en Europa, 15 en Alemania y una en Suecia, por un brote de la bacteria Ascherichia coli, que las autoridades locales de Hamburgo atribuyeron, en primera instancia, a los pepinos españoles. Sin embargo, la posterior rectificación alemana llegó demasiado tarde para el sector hortofrutícola español, que ha solicitado indemnizaciones para compensar las pérdidas. Los productores de la región de Murcia esperan que la crisis se resuelva cuanto antes. Estamos destruyendo la producción porque intentamos, bueno, a ver si este problema se resuelve en 10-15 días, intentar salvar un 30% para ver si por lo menos la semilla o algo podemos cubrirlas, porque ya no podemos cubrir ni gastos siquiera. El foco de la infección sigue sin concretarse y la preocupación crece entre los consumidores. Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas alcanzan los 9.000 millones de euros al año. Las pérdidas se estiman en unos 200 millones de euros a la semana.